buenos días chicas os voy a hacer un vídeo de un paso a paso de cómo hacemos nuestras blusas alisares para que la veáis con más detalle el encajito de las mangas que es tipo lencero su escote que es tipo barco el tejido que es un tejido tipo crep gordito a veces me preguntáis si transparenta y transparentar la blanca no transparenta así que es verdad que si llevaréis un sujetador negro pues haría un efecto de sombra pero no transparenta yo la voy a hacer en negro lo tengo ya aquí todo preparado el encaje así veis el dibujito que fue muy bonito y con el flequito de la punta tengo el patrón preparado el tejido que es lo que os digo que es un tejido más grueso y deciros que cabe la opción de hacerla por encargo en azul y en burdeo pero tendría que ser como digo bajo pedido ahora os la enseño por pieza tengo aquí la parte de delante que la he puesto enfrentado a la parte de atrás para que veáis la diferencia de altura que hay y el escote que se ve que es barco si fuera un escote cerrado de aquí del hombro tendría la blusa como más más hacia adentro las manguitas que si os fijáis en el dibujo está centrado esta va a ser la onda central no están cortadas a la venga como caigan no está cortado con precaución de que caiga simétrica voy a coser estoy cosiendo en las manguitas y quería enseñaros que la parte de aquí que es el hombro y fruncido no es un rizo tradicional porque a mí la verdad es que me gustan más bien poco o nada se hacen pequeños pliegues y dos como se ha cortado pero lo que os decía es que en el hombro se hacen bueno yo hago pequeños pliegues citas en vez de fruncir que aquí los podéis ver que ya están hechos y el vuelo que dan para mí es como más mono se queda mirad chicas ahora estoy que he cerrado los hombros ya y voy a terminarle el remate del cuello que es hecho así en una cintita de raso que queda interno pero queda muy bien mira enseño a ya le he cerrado los costados le he rematado el bordecito para que no se deshilache y también tengo preparado para hacerle el bajo y poco más me queda ya os enseño la blusa terminada le he planchado los hombros el escote la sisa la manguita que queda muy mona huecadita los costados en el bajo y listo para enviar en un saludo y y y y y Gracias por ver el video.